Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airo Larte desde su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América, de Cali, muchachos no pierdan la oportunidad, suscríbanse de una vez, hay nuevo ganador, Dani Fajardo, camiseta y boleta para el sorteo de Aimee Córdoba, imagínense, pues aprovechen y háganlo, activen la campanita, yo los espero, quedan suscritos para todos los sorteos, siendo suscriptores, quedan inscritos, perdón, y también con la campanita activada van a saber cada vez que haya sorteo, que pueden ganar, que deben hacer para ganar y cuando será el sorteo, y también cada vez que sacamos un video, ustedes están cerrando el tanto, no se van a perder nada, recuerden muchachos, compartir el canal, recomendarnos y apoyarnos de esa forma, suscribiéndose, siguiendo nuestras redes sociales para este trabajo que hacemos, con el fin de tenerlos a diario, al día, con los comentarios, análisis, noticias, entrevistas, todo lo que hacemos en el canal. Más adelante les cuento a profundidad todo este tema para que nos puedan ayudar, pero ahorita hay noticias, hay noticias, y ahí vamos a Rafa Carrascal, un grande de la América, un campeón, que se fue para hacerlo porteño, y bueno, ahorita hay una gran pregunta y han salido reportes, y Rafa Carrascal se va a quedar en cerro, si regresa a la América, y bueno, el jugador y sus representantes estuvieron hablando de lo que viene para el futuro, ya, porque él tiene contrato vigente con América hasta el 2023, antes de ir a cerro, renovó, y en las últimas semanas, es uno de los jugadores más destacados del fútbol paraguayo, y es claro, y todos lo sabíamos que iba a llegar a Paraguay a triunfar con lo que hizo la América, este es un jugador que de verdad a mí me parece que es un jugador, inclusive para la selección Colombia, se han demorado en llamarle un jugador, que es el verdadero medio centro, ayer lo hablábamos con Jaime Córdoba, que para mí es el primer medio centro que vive en Colombia, con unas características similares, de quitar la pelota, de entregarla bien, de ser generador de juego desde esa primera línea, de tener esa claridad, de poderte meter un pase al vacío, de poder llegar inclusive al ataque a posiciones de gol, bueno, todo ese tipo de cosas, eso es Rafael Carrascal, y la verdad no me sorprende para nada que esté siendo uno de los jugadores más destacados en Paraguay, él está en préstamo en Cerro Porteño, y su contrato va hasta junio de este año, ¿ya? Y en América, las directivas están esperando qué va a pasar, si Cerro va a ser opción, va a ser uso de la opción de compra, si va a pedir un nuevo préstamo, en fin. Y el representante del futbolista de Rafael Carrascal habló, el representante se llama Pedro Blanco, habló con el medio Deporte Total de Paraguay, damos el crédito y explicó, comentó que la intención es que se pueda jugar, que se pueda quedar en Cerro. Dice, estamos viendo su continuidad con Cerro, está muy cómodo y feliz, ojalá pueda quedarse por mucho tiempo más ahí, pero eso tenemos que hacer que suceda, Cerro tiene opción de compra. Entonces, ahí básicamente lo que le está diciendo el representante Rafael Carrascal a la prensa paraguaya es un mensaje velado, muy directo, eso sí, y también se lo hace llegar a la gente de Cerro. Todo está en manos de la agencia de Cerro, que lo compre a la América de Cali. Hay que mirar si van a hacer uso de esa opción. Yo diría que es muy factible por lo mostrado por Rafael Carrascal, es una figura del equipo, la afición lo quiere, un jugador que de todas formas llegó a marcar diferencias con lo que había en el fútbol paraguayo, y bueno, en ese caso ya el propio agente del jugador ha sido claro, se debería hacer uso de la opción de compra. Eso fue lo que dijo también. Y miren, sobre esa posibilidad de que ejecuten la opción de compra del cerro para comprar los derechos deportivos de Rafael Carrascal y extender su contrato, Pedro Blanco comentó, Chiquitapia fue quien pidió por él y le respondió de buena forma, sobre la extensión que estamos conversando, sería que la ejecuten, se debería hacer uso de la opción de compra. Con el mismo medio habló Rafael, Rafa Carrascal, y le dijo lo siguiente, le dijo, bueno, mi deseo es continuar, aún tengo contrato y le agarré mucho cariño al hinchado, soy un jugador que quiere dejar muchas cosas en el exterior. Él quiere seguir su carrera, es claro, en el caso de Carrascal, en el fútbol del exterior y en Cerro ha encontrado un nuevo hogar, ¿ya? Y un jugador con estas condiciones, pues lógicamente donde llegue la va a romper y se va a mantener, porque no solamente es poder llegar a un equipo al exterior, sino mantenerse, y eso es lo que ha estado haciendo Rafa Carrascal en este tiempo en Cerro Porteño. De todas formas, sería un jugador, o sea, me dicen, Rafa Carrascal vuelve a la América, yo brinco, de verdad, salto. Es un jugador que nos hace mucha falta realmente en el esquema de la América, en esa línea de volantes, también porque de a poco, a pesar de ser un jugador de bajo perfil, se convirtió en un líder con su fútbol, nos dio mucho, ese bicampeonato fue, piensa, fundamental, sobre todo en el primer título del 2019 con Guimarães, con Juan Cruz Real, pues Juan Cruz lo relegó un poco en su protagonismo, pero igual también participó bastante y bueno, que sea lo mejor para Rafa, difícil conseguir un jugador así, difícil conseguir un jugador así, pero lo que les digo, es un jugador que por su calidad y todo, merece estar en el fútbol del exterior y él por eso salió, porque si ustedes recuerdan, si extrapolamos el momento en que salió, él le dijo a Tulio Gómez, don Tulio, yo quiero irme, ya quiero estar en el exterior, quiero tener una opción y no se consiguió venderlo, pero por eso se prestó a Cerro con una opción de compra. Yo, muchachos, la verdad, me moriría porque volviera, porque ese jugador me parece un crack, un crack, de verdad, en toda la palabra, pero difícil, es difícil, hay que ser sincero sobre el tema, quiero leerlos a ustedes, que les parece, lo terminó la Comprando Cerro, extrañamos a Carrascal, les gustaba su fútbol, bueno, todos sus comentarios ahí, si les ha gustado el video regalen un like, sin un dislike, compártanlo en sus redes, sigan las muestras, el grupo y la página de América de Cali, perdón, de la Mechita, la Pasión de un Pueblo, perdón, twitter, arroba, la Mechita11, arroba Jairul Artes, el grupo y la página la encuentran en Facebook, como les dije, la Mechita, la Pasión de un Pueblo, también el grupo en Facebook y en Instagram, para hechos de la América de Cali, el grupo en Facebook y WhatsApp de Cruzada Escarlata, y el grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo. Recuerden, muchachos, colaborarle a Jaime con la rifa de su camiseta original, más dos millones de pesos, en efectivo, 20 mil pesos la boletica, yo ya compré las mías, porque yo se me quiero ganar esa camiseta, la original del 2008 que utilizó Jaime, excelente sorteo, lo pueden llamar al 311-309-0344, el mismo no atiende, y cualquier cosa que necesiten de la América en la tienda Pasión Americana, al 311-823-3376, no siendo más muchachos, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.